...contentos, felices, hay muchas expectativas en el sector, uno se nota de que realmente era una posibilidad que se nos abre a nosotros a este mercado europeo, que si bien vienen ciertos bienes en cierta medida al destino, pero ahora lo va a poder hacer con mayor fluidez. Así que hay que seguir trabajando en lo que tiene que ver con los servicios, en lo que tiene que ver con la atención a los turistas, y brindarle las mejores opciones para que ellos encuentren en nuestro destino turístico la posibilidad de vacacionar, de quedarse muchos días, mucho tiempo, y que todo eso genere un gasto que también repercuta en la economía misionera. En principio es una frecuencia, son dos veces por semana, una doble frecuencia, en la cual va a ser los días viernes, hace Madrid-Asunción, Asunción-Iguazú, Iguazú-Madrid, y los días lunes hace Madrid-Iguazú, Iguazú-Asunción-Madrid. Así que esa es la triangulación que está haciendo el vuelo, pero conecta con Madrid, con el aeropuerto de Barajas, que es un aeropuerto de los hub más importantes de conexión internacional, y conecta en forma directa con 54 destinos europeos, Lisboa, Milan, Roma, París, así que hay también un mapa de oportunidades que se abre para todos los operadores turísticos que tienen ese mercado.